Mi nombre es Steve Hill, soy el supervisor de exportaciones de HL Express. Bueno, y hoy vamos a hablar un poco de lo que hacen las exportaciones, le vamos a dar algunos conceptos básicos y al final vamos a poder conversar acerca de lo que es la exportación simplificada o lo que nosotros llamamos, o más conocido en realidad cotidianamente como envíos courier. Esta es la agenda, qué es la exportación, por qué decimos exportar, oportunidades para exportar, quiénes podemos exportar, qué consideraciones previas debemos tener para la exportación. Dentro de eso también los documentos importantes para exportar, ustedes saben que esta parte es muy importante, las modalidades de exportación y los beneficios de la exportación y por último mostrarles un poco de cómo nosotros de HL Express trabaja en este campo, en el campo de la exportación. Así que sin más vamos a empezar con la primera diapositiva. Y un poco para entender o tener una base teórica, en pantalla pueden apreciar el concepto de la exportación, lo tienen ahí para que lo puedan apreciar a detalle, es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendido para su uso o consumo en el extranjero. Esto está dentro del marco legal también, es un régimen adonero aplicable a todas las mercancías de libre comercialización que salen del territorio peruano para su uso o consumo definitivo en el exterior, las cuales no están afectadas o no están afectadas a ningún tributo. El reglamento entero lo pueden encontrar ustedes en internet, pueden colocar las siglas que se encuentran en amarillo, que es INTA-PG2, y en él pueden encontrar todo el marco teórico que sustenta la exportación en general, si es que quieren conocer mayor detalle de eso. Y vamos a la primera pregunta, ¿por qué decimos exportar? Decimos exportar porque queremos buscar nuevos mercados, de repente estamos iniciando un negocio, vemos que el mercado local está saturado, y tratamos de buscar nuevos horizontes. Es un principal motivo que nos puede motivar a exportar, buscar nuevos mercados en el extranjero. Otra razón es obtener mayores ingresos, lo mismo, somos una empresa que trabaja localmente, vemos que está un poco saturado el mercado, o estamos buscando nuevos nichos, entonces nos mueve un poco también el deseo de tener mayores ingresos, ese es otro motivo por el cual decidimos exportar. Otro de los motivos es colocar mayores volúmenes, posiblemente tenemos una capacidad operativa superior a la actual, a la que actualmente estamos utilizando, y necesitamos colocar nuestros productos, ya el mercado local no nos soporta, y necesitamos seguir colocando nuestros productos en el exterior para que podamos generar mayor ingreso. Entonces, colocar mayores volúmenes en el exterior también es un motivo por el cual decidimos exportar. Y por último, es ganar competitividad a través de la experiencia en mercados extranjeros. Para poder ingresar a este mundo en la internacionalización, es adecuado, es recomendado dar pequeños pasos para exportar nuestros productos. Por ejemplo, si quiero llegar de repente a un mercado mucho más grande, como es Europa, o como es la China, pues tenemos que ir dando pequeños pasos, ¿verdad? Para poder finalmente dar el gran salto, que es colocar nuestros productos en estos mercados tan grandes. ¿Qué oportunidades tenemos para exportar? No sé si ustedes conocen la página web que se detalla al pie de la diapositiva, que viene a ser en realidad la fuente de la información que ustedes pueden apreciar. Es www.acuerdoscomerciales.gov.pe Y ¿qué podemos apreciar en esta página? En realidad, lo que podemos apreciar es todos los acuerdos comerciales que tiene el Perú. Ustedes saben que el Estado peruano fomenta la exportación y está en constante negociación con otros mercados para que nuestras exportaciones puedan ingresar a otros países. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar todo el detalle de los acuerdos comerciales que tiene el Perú con otros países del mundo. Por ejemplo, hoy podemos apreciar que en vigencia tenemos tratados de libre comercio con Estados Unidos, con México, con Chile, con Canadá, con Japón. Por entrar en vigencia, por ejemplo, tenemos el TPP o tenemos el acuerdo con Brasil y hay otros que están en negociación. ¿Por qué es importante que nosotros, los exportadores, tengamos conocimiento de estos acuerdos? Porque los acuerdos comerciales que firme el Estado peruano con otros países, lo que buscan es que nuestras exportaciones, la exportación de nuestros productos, tengan preferencia arancelaria. Es decir, que ingresen a otros mercados libres de impuestos. ¿Y esto por qué es importante para el exportador? Porque evidentemente le resta costo, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea restar costo para el exportador es beneficioso. Los invito entonces a que puedan ingresar a esta página y puedan consultar los acuerdos comerciales que tienen vigente, que tiene el vigente del Perú con otros países, para que puedan obtener más información. Y poniendo un ejemplo, si queremos exportar alguna mercancía a Estados Unidos, si de repente cometemos o omitimos entrar a este portal, es posible que no conozcamos que nuestro producto tiene un beneficio arancelario. Entonces, si lo miramos desde otro lado, de repente podemos perder la oportunidad de ser más competitivos. Porque ser más competitivos también representa que nuestro producto tenga un precio menor y pueda competir de igual o de repente mejor forma con productos que ingresan a este país desde otros países, desde otros orígenes. Bueno, también nos puede llegar la pregunta, ¿qué nos puede exportar? No podemos exportar las mercancías que tengan condiciones prohibidas, como todo lo que es patrimonio cultural, los animales en peligro de extinción y otros. Y ahí hemos colocado ver listado de mercancías prohibidas porque en la página web de SUNATU, ustedes pueden encontrar el listado completo de mercancías prohibidas. Se recomienda hacer esto para que podamos optimizar el tiempo y podamos optimizar nuestros proyectos en función a los productos que queremos exportar. Entonces, siempre es bueno que validemos y tengamos conciencia de que lo que estamos iniciando a hacer en realidad no tiene ningún tipo de restricción, ni prohibida, y si tiene alguna restricción de documentaria también es importante que lo conozcamos. Por ejemplo, tenemos la condición de restringidas y que no cuenten autorización del sector correspondiente, ahí encontramos a las réplicas del patrimonio cultural, de repente estamos ingresando en el negocio de la exportación de pinturas que no son patrimonio cultural, entonces debemos pedir un permiso al INS, al Instituto Nacional de Cultura, para que certifique que lo que estamos exportando no es patrimonio cultural. Es importante que lo tengamos en cuenta, como les comentaba a un inicio, para que nosotros podamos trabajar y que cuando se dé esta figura de colocar algún documento, esto no sea un impedimento para que nuestra exportación se quede estacionada o se quede estancada, sino por el contrario, nada impide el fluyo correcto de nuestra producción hacia el extranjero. También tenemos que tener en cuenta que existen la flor y fauna, productos que también están regulados por INRENA, en el portal de INRENA ustedes pueden encontrar también el detalle, y otros de acuerdo también a la lista de mercancías restringidas que la pueden encontrar en el portal de Sunat. En realidad todos podemos entrar a Google, creo yo, o si no lo podemos hacer, de repente podemos pedir la ayuda de alguien que sí lo pueda hacer. Colocamos mercancías restringidas Perú en Google y seguramente les va a arrojar muchos enlaces que están linkeados con Sunat. Haganle clic a esos enlaces donde pueden encontrar mayor información. A veces es un paso que obviamos, pero en realidad lo recomendamos hacer. Lo recomendamos hacer para tener en cuenta qué requisitos nos van a pedir, qué documentos nos van a pedir si queremos exportar. Acá tenemos una pregunta también muy importante. ¿Quiénes pueden exportar? Pueden exportar toda persona natural o jurídica con su registro único de contribuyente o con RUC. Es el paso primordial, el paso número uno, conocer quiénes puedan exportar. Y sin embargo, si aún no estamos de repente, estamos en plan recién de formar la empresa, es una idea la que tenemos, tenemos un contacto en el exterior y queremos exportar, evidentemente no tengo el RUC. Bueno, también el Estado también tiene considerado ese aspecto y nos dice que no se requiere RUC por el caso de personas naturales que realicen exportaciones en forma ocasional que no exceda los mil dólares y que ésta sea un máximo de tres exportaciones al año o una exportación única de tres mil dólares. Poniéndolo en un ejemplo, si usted o si el exportador, como les comentaba, un inicio aún no ha formalizado con la creación de la empresa, pero tiene la idea o quiere darle a conocer el producto a un contacto afuera, lo puede hacer con su número de NI, pero solamente lo puede hacer en eventos de mil dólares, que es el valor de evento, el valor declarado ante aduanas, máximo de tres exportaciones anuales o una sola vez o una ocasión que no supera los tres mil dólares. Esto es durante un año. Si ustedes en el año ya acabaron estas opciones, entonces lo que corresponde es que formalicen la creación de la empresa y hacen, por ejemplo, exportar con el código de contribuyente o con el código RUC. Ahora conozcamos algunas consideraciones previas que tenemos para exportar. Lo primero es que debemos hacer un estudio de mercado, es decir, debemos conocer a qué mercado va a ingresar nuestra mercancía, cuál es la coyuntura del mercado para esta mercancía. También lo que tenemos que evaluar es las condiciones, los documentos que se requieren para la nacionalización de esta mercancía en el mercado de destino. Tenemos que tener en cuenta la demanda en el exterior, tenemos que llevar a cabo, a continuación del estudio de mercado, dimensionar la demanda. Es decir, qué tanto los consumidores en el exterior están esperando nuestro producto, cuál es nuestro universo de la demanda. También tenemos que tomar en cuenta cuáles son las condiciones para el ingreso en el extranjero. Y ahí iba un poco lo que hablaba al inicio, los documentos necesarios que nos piden en el país, en el país de importación, en el país al que le estamos vendiendo. Porque nosotros podemos haber trabajado el mejor plan, podemos haber hecho el mejor negocio con nuestro cliente en el exterior, pero si no consideramos las condiciones que pide el país, el país al cual estoy vendiendo para el ingreso de nuestro producto, entonces podemos tener una, podemos tener un problema con aduanas en el país de destino, y este problema con aduanas de repente puede hacer que nuestra exportación tarde más de lo debido. Y en el mercado internacional, el tiempo de demora se traduce en costos. Todo el tiempo que se pueda alargar algún proceso de exportación e importación, en realidad repercute en costos. Y ustedes saben que los costos, en realidad, no conviene incrementarlos porque el mercado es muy competitivo. Debemos tratar de ser lo mayor eficientes posible en todo aspecto, tanto en la producción de nuestros productos, como también en las consideraciones que debemos tomar en cuenta cuando estamos exportando. También lo que debemos tomar en cuenta es las tratativas para la venta en el exterior, es decir, cuál es el medio de la venta, si es una carta de fianza, si es un depósito en efectivo, o alguna otra consideración de ese nivel. La comunicación, el idioma, la cultura es muy importante, sobre todo con aquellos países en los cuales no tenemos mucho en común. Es importante que conozcamos la comunicación, el idioma principalmente, bueno, es algo que viene siendo hoy en día muy importante el tema del inglés. Hay países que solamente negocian en inglés, hay otros países que solamente negocian en su idioma. Entonces, es importante que conozcamos también ese aspecto. Mientras más información tengamos acerca de todo lo que abarca la exportación, va a ser mucho más beneficioso para el exportador porque va a tener la mayor consideración posible si es que algo de repente no le está yendo bien durante la exportación. Va a tener más herramientas para poder solucionar sus problemas. Bueno, también importante es que se puedan ir obteniendo estándares de calidad de acuerdo al producto. Esto en realidad es importante conocerlo, pero se aboca más a las exportaciones medianas o grandes. Cuando ya estamos compitiendo a un nivel un poco más alto y tenemos que tener en cuenta qué condiciones de estándares de calidad, si me piden un ISO o si me piden algún otro requisito propio del país de destino. También el embalaje es importante y es una consideración muy importante. Podemos tener el mejor producto, el mejor acuerdo, un buen negocio, pero no consideramos que el embalaje de nuestro producto o no hemos caído en que el embalaje de repente no está siendo el adecuado. De repente somos un exportador de vinos o piscos que tenemos el negocio hecho y decidimos exportar y el embalaje que le hemos colocado a nuestra caja de piscos o a nuestra caja de vinos no es adecuado. Entonces, ¿qué puede suceder? Que en el trayecto nuestro producto pueda dañarse. Puede haber una botella rota o el contenido puede haberse filtrado y puede haberse dañado toda la carga o otra carga. ¿Y esto qué podría representar? Puede representar una mala imagen ante nuestro comprador. Porque el embalaje parece un tema sencillo y lo colocamos por esto aquí, pero es muy importante. Entonces, los invocamos también a que tomen en cuenta un buen producto, debe tener un buen embalaje para que pueda llegar a su destino de una forma correcta y finalmente el comprador cuando lo recibe pueda constatar que es fielmente lo que ustedes le ofrecieron en un inicio o parte de la negociación que se... parte de repente de la muestra del producto que se hizo en la negociación. La conservación del producto más o menos viene en el mismo sentido. Y para hacerles un ejemplo, podemos de repente mencionar lo que aquellos exportadores o productores que están ingresando a la exportación de pulpas de fruta, sabemos que es un mercado muy importante para nosotros. Ahí la conservación del producto es importante. Hay que saber el tiempo de tránsito que nos va a tomar llegar a otro país. Hay que conocer cuál es el tiempo de que nuestro producto puede estar a cierta temperatura, por ejemplo. y también hay que tener la consideración de que nuestro transportista o nuestro agente de aduanas en el país de destino, pues también tiene que conocer que nuestro producto necesita una... o tiene una conservación, un tiempo para conservarse. Entonces, todos estos aspectos van a ser también importantes para que nuestro producto principalmente no llegue dañado, ¿verdad? y como lo decía hace un momento, nuestro comprador en el extranjero o nuestro importador pueda finalmente recibir el producto que nosotros le ofrecimos. Y evidentemente esto va a mostrar en él que tienen del otro lado, o sea, del lado nuestro, tienen un exportador muy serio, un exportador que cumple con lo que ofrece. Esto le va a dar pie a que finalmente se concrete el negocio y seguramente se pueda ir incrementando poco a poco o a medida que se va fortaleciendo la relación comercial. Y por último, la presentación y el condicionamiento para el transporte, ¿no? Es importante también que elijamos un buen transporte para que conduzcan nuestras exportaciones hasta el país de destino. Y en este punto existen transportistas que también hacen o tienen que hacer el trabajo de la agencia de aduanas, que también tienen el contacto en el país de destino para que a ustedes les pueda ser más fácil todo lo que tiene que ver la logística, ¿no? Cuando recién estamos ingresando al mundo de la exportación, son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta y mucha información como la estamos viendo. Y el tema del transporte también es un detalle muy importante porque es un campo en el que posiblemente no somos expertos. Entonces, en este punto, la consideración que deben de tomar es que el transportista sea un socio, pero a ustedes un socio estratégico, alguien que sea experto en el transporte y que le pueda dar más facilidades y que pueda brindarle en todo momento el detalle de cómo se encuentra la carga durante el trayecto hacia el exterior. ¿Qué tipo de transacciones encontramos en la exportación? Encontramos transacciones comerciales y transacciones no comerciales. ¿Qué es una transacción comercial? Una transacción comercial es aquella donde existe una compra-venta, en donde producto de esta compra-venta existe una factura, que es una copia de su dato, una factura electrónica. Y también existe una transacción financiera, es decir, hay un depósito, hay una carta fianza, o hay otros medios de pago utilizados en el comercio internacional. Existe una transacción financiera, entonces estamos del lado de la transacción comercial. Y la ampara todo tipo de mercancías. Mientras que por el otro lado, existen las transacciones no comerciales. No existe una transacción financiera por una venta, es decir, puede ser una muestra, puede ser un regalo, puede ser una devolución. Y para ello lo que necesitamos, si por un lado necesitamos una factura SUNAT para sustentar esta compra-venta, para sustentar la exportación, por así decirlo, de una transacción no comercial, lo que se necesita es una declaración jurada de valor. ¿Y qué amparan? Amparan todas las muestras y valores comerciales, regalos, encomiendas o devoluciones, como ya les había mencionado. Aquí es importante que les mencione lo siguiente. La declaración jurada de valor en una transacción no comercial equivale a lo que es el comprobante de pago de la factura SUNAT en una transacción comercial. Es decir, si es que tengo una muestra que enviarle a uno de mis clientes afuera o a un posible negocio, no es necesario que yo facture por ello, porque evidentemente solamente es una muestra, no me la están comprando. Entonces, en ese caso, lo que hay que presentarle a la aduana es una declaración jurada de valor que representa en una transacción comercial, como les comentaba, lo que es la factura. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahí tienen la información también para que la puedan ir tomando nota. Y si tienen alguna pregunta al respecto, bueno, al final de la exposición me parece una rueda de preguntas para que la puedan hacer, si es que quedó de repente alguna inquietud al respecto. Ya les había mencionado en los primeros slides o diapositivas que existen, que los documentos son muy importantes. Por parte de los portadores, se requieren la factura comercial o declaración jurada de valor, si es que es una transacción comercial o es una transacción no comercial. se solicite también una guía de remisión para el transporte interno, es decir, para que el transportista que va a llevar de su producto desde su almacén hasta el aeropuerto o hasta el embarque, requiere una guía de remisión para el traslado de los bienes en el tránsito interno. En caso se requiera, es necesario el certificado de origen, el certificado fitosanitario, el certificado zoosanitario, el certificado de CITES para especies amenazadas de fauna y flora silvestres y el certificado sanitario. En la segunda o tercera diapositiva yo les había mostrado la página de los acuerdos comerciales y habíamos hablado acerca de los países en los cuales tenemos preferencia arancelaria. Para enlazar un poco con esta parte de la exposición, les quiero mencionar que el certificado de origen es muy importante y es vital para que nosotros podamos hacer, respetar o dar a conocer que estamos acogiéndonos a una exportación mediante el acuerdo comercial. Por ejemplo, si quiero exportar a Colombia por así decirlo, zapatos, tengo que hacer, tengo que declarar a la aduana colombiana que esta exportación de zapatos la deben considerar dentro del acuerdo comercial que tiene el Perú con Colombia. Entonces, ¿cómo le decimos a la aduana si nosotros no estamos ahí con ellos? El documento que le va a decir la aduana que debe acogerse dentro de este acuerdo es el certificado de origen. Entonces, para que podamos acogernos, para que podamos gozar de los beneficios que el Estado ha negociado con otros países, el certificado de origen es muy importante, es un documento muy, muy importante. Y los demás documentos en realidad tienen que ir trabajándolos en función al producto que ustedes están exportando y por otro lado, cosa que no había mencionado antes, al requisito de importación. Si el país de importación solicita un permiso, por ejemplo, fitosanitario para que el producto pueda ingresar a Estados Unidos o pueda ingresar a Canadá, entonces tienen que tramitarlo aquí. Pero todo parte de la información que nosotros tenemos que obtener acerca de la transacción que estamos realizando, tanto con el origen, tanto con el destino, tanto con el tránsito. Es muy importante el tema de los documentos porque como también les comentaba a un inicio, toda falta de documentos en realidad lo que genera son demoras en aduanas del destino y las aduanas del destino algunas son más complicadas que otras y en realidad se van incrementando los costos y de repente el negocio no podría ser lo rentable que esperábamos que sea en un inicio. Por parte de la gente de cargo del transportista que va a ser su socio estratégico por así decirlo en el mundo de la exportación se pide el conocimiento de embarque o bill of lading o la guía aérea para el caso del transporte aéreo. Otra pregunta importante y es bastante usual que se hace es si es que la exportación está afecta algún impuesto. Ahí lo hemos colocado en letras negritas y un poquito más grandes también para que lo podamos leer con mayor precisión la exportación de bienes no está afectada a ningún tributo al contrario el Estado peruano fomenta la exportación ya vimos que tiene acuerdos comerciales y además dentro de este camino de fomentar la exportación nos exonera a los exportadores en algún pago de tributo y ahí lo tenemos también en la diapositiva el servicio que presta la SUNAT en cuanto a la exportación es el de facilitar la salida al exterior de las mercancías para mejorar nuestra competitividad y ofertas exportables frente a otros países de la región y siempre menciono competitividad porque competitividad está relacionada además de la calidad de nuestro producto también al precio que nosotros le vamos a vamos a decir para este producto entonces competitividad es un buen servicio un buen producto pero un precio competitivo un precio que nos permita competir con otros países entonces el Estado peruano es consciente de ello y parte de su camino a fomentar la exportación es que no graba no graba esta a impuestos ¿verdad? ¿qué modalidad de exportación tenemos? principalmente tenemos exportación simplificada y exportación formal la exportación simplificada es parte de lo que hoy venimos a conversar con ustedes y la exportación formal es la exportación la exportación más común la que de repente hemos aprendido en algún seminario o conocemos por algún curso que hemos llevado la exportación simplificada la asociamos más a lo que comúnmente llamamos envíos courier o envíos de entrega rápida ¿no? se requiere un formato de declaración simplificada de exportación mientras que en la exportación formal se requiere un formato de declaración única de aduanas la exportación simplificada la podemos hacer hasta 5 mil dólares hasta un valor de venta o de exportación de 5 mil dólares y la exportación formal a partir de 5 mil dólares en adelante entonces en la exportación simplificada no interviene un agente de aduana mientras que en la exportación formal si interviene un agente de aduana La exportación simplificada está orientada también a los exportadores que están iniciando en el mundo de la exportación. Aquellas exportaciones que de repente no tienen un valor de transacción muy alto, son valores de transacción menores a 5 mil dólares, son pequeñas ventas, son pequeños negocios que estamos tomando en este camino hacia la internacionalización del producto, pero que todavía no tienen los valores grandes. Entonces, cuando tenemos un valor menor a 5 mil dólares, lo que se recomienda en realidad es hacerlo como una exportación simplificada porque no interviene la agencia de aduana, el transportista que nos va a ayudar con la exportación simplificada de nuestro producto no nos va a cobrar por un agenciamiento de aduana, mientras que en la exportación formal sí, vamos a requerir de un operador más, de un agente más dentro de la cadena de la exportación y este agente adicional nos va a generar un costo. Y ya saben que los costos nos restan competitividad. Entonces, si ustedes tienen una exportación menor a 5 mil dólares, se recomienda que lo hagan bajo la modalidad de exportación simplificada. Al igual que las importaciones, en las exportaciones también tenemos canales de aforo, muchos seguramente hemos escuchado el canal verde, naranja y rojo, bueno, acá vamos a comentar un poco acerca de ello. Luego del refrendo, que es una actividad que hace la agencia de aduana de las declaraciones para la salida de las mercancías, se genera un canal de control, y este canal de control en realidad es el control para la autoridad aduanera. Y en la exportación únicamente cuentan con dos canales. Esto es importante que lo conozcan, solamente hay canal naranja y canal rojo, no hay canal verde. O sea, nuestras exportaciones siempre van a tener una revisión, sea documentaria, si es que es un canal naranja o es un control físico, si es un canal rojo. Y por qué es importante el canal de aforo, porque en el canal de aforo lo que hace la autoridad aduanera es, de acuerdo a qué color nos salió dentro de este proceso, es hacer una revisión. Y si es un canal naranja, ¿qué es lo que va a revisar? Los documentos. Y en los documentos seguramente va a revisar la factura, seguramente va a revisar que la descripción de nuestro producto sea la correcta. Y si encuentra alguna discrepancia de los documentos, lo que va a hacer, nuevamente, algo que estoy repitiendo constantemente, es generar una demora. Y las demoras generan costos y los costos son los que debemos evitarlo. Como vengo repitiendo a lo largo de la exposición. Entonces, es importante que tengamos en cuenta los documentos. Por eso, previamente, ya los conocimos, ya tomamos en cuenta cuáles son. Entonces, si la aduana encuentra que la exportación está pendiente de algún documento, la va a parar hasta que esto se regularice. Si es que el canal de aforo fuera rojo, en realidad, ya ellos pueden aperturar incluso los bultos o los productos y puedan hacer una revisión. ¿Y qué podrían encontrar en este aforo? De repente, que los documentos dicen que estamos exportando determinado producto, pero, sin embargo, el físico nos muestra otra cosa. Entonces, también discrepancias entre las cantidades, entre la cantidad que estamos declarando en los documentos. No sé si digo que estoy exportando 100 casacas y por el canal rojo de repente encuentran 150, vamos a tener un problema ahí también. Importante que manejemos bien los documentos y que estén acorde con el físico que estamos exportando. Este era un poco para darles a conocer lo que es el canal de aforo y cuáles son las implicancias que llevan con la administración aduanera. Ahora les voy a comentar un poco acerca de los beneficios para la exportación, que es algo que, en realidad, también debemos conocer. Y encontramos al famoso drawback. El drawback son la restitución de derechos arancelarios. Para tomar un ejemplo, si nosotros somos un exportador de prendas de alpaca, obviamente vamos a exportar una prenda de alpaca, por ejemplo, una casaca, ¿verdad? Y esta casaca, para la confección, requiere de repente los cierres o de repente requiere los avíos o los botones. Entonces, ¿qué te dice el Estado? Si es que tú estos botones o estos cierres los has importado, es decir, si tus insumos han sido importados y has pagado derechos arancelarios por esta importación, el Estado lo que hace es fomentar también y decirte, te voy a devolver el 4% del valor FOP exportado. Si mi exportación vale 10 mil dólares, entonces el Estado me dice, yo te ayudo devolviéndote el 4% del valor exportado, que son 10 mil dólares por concepto de que tú ya pagaste arancelos y ya pagaste impuestos por los cierres y por los botones que son insumos al final de tu producto exportado. Como lo ven ahí, necesita un insumo extranjero en la producción necesariamente. No podemos acogerlos al drawback si es que nuestros insumos son enteramente locales. Necesariamente debe haber insumos importados. Y para esto, como le digo yo al Estado, cuál es la cantidad de insumo importado que se usó para la fabricación de mi producto, el famoso cuadro insumo-producto. Así que este es el documento, por así decirlo, que nos pide el Estado cuando nosotros queremos acogernos a este beneficio. Por otro lado, tenemos el saldo a favor del exportador, donde se hace, esto es un poco más sencillo, donde se hace la evolución del IGB a los exportadores, igual por compras locales, es lo que es al drawback, cuando las compras del insumo son locales, los tributos no compensados generan un saldo a favor y se pueden acumular para ser solicitados. Ahora, ya habiendo visto conceptos preliminares acerca de la exportación, tanto la exportación formal, los motivos por los cuales decidimos exportar o decidimos incursionarnos en este mundo, ahora les quiero comentar un poco lo que es exportar con DHL Express. DHL Express es una empresa logística con presencia en 220 países y nuestra especialidad son los envíos courier o los envíos que están dentro de una exportación simplificada, que es que les había comentado que tienen un valor menor a 5.000 dólares. Más o menos para ir un poco contrastando de cómo es que un transportista o una empresa de servicios de entrega rápida trabaja con la exportación y también trabaja con los clientes. Nosotros dentro de la exportación trabajamos dentro de los envíos de entrega rápida, lo que comúnmente llamamos courier. Entonces, estas son las fases que se encuentran en una exportación y también se encuentran en DHL o también las SRHL Express. Primero, hay un gasto de transporte al aeropuerto, alguien tiene que recoger o recuperar sus mercancías desde su fábrica o desde su casa o desde el lugar donde las fabrican, porque si no tendrían que ustedes mismos llevarlas hasta el aeropuerto o hasta el puerto para empezar con la exportación. También hay unos gastos de despacho, estos en realidad son los costos que están asociados a una exportación, se están haciendo un poco más visibles o un poco más diagramados, por así decirlo. También se incurren gastos en el despacho, es decir, hay que pagarle un agente de aduanas, el agente de aduanas seguramente también les puede cobrar gastos documentarios para preparar los documentos para la exportación. También existen costos asociados al manejo de la aerolínea, por ejemplo. También existe el flete aéreo, que es decir, lo que nosotros pagamos por transportar desde un país A a un país B. También hay unos costos que se generan en la recolección en el país de destino, por retirar nuestra mercancía, nuestra carga del avión hasta el suelo. También hay un agente de aduanas que se encarga de hacer las labores de importación en el país de destino. Y también finalmente existe un transporte local para transportar desde el punto en el que el agente de aduanas termina de hacer su trabajo en el país de destino, hasta finalmente la dirección de su comprador o la fábrica de su comprador en el extranjero. Entonces este es el proceso tradicional de carga. Esto es lo que siempre van a encontrar en toda exportación, sea con DHL Express o sea con cualquier operador que ustedes conozcan o el que ustedes elijan para hacer sus exportaciones, siempre van a encontrar estas fases. Hay un transporte al aeropuerto, un transporte al puerto, hay un gasto de despacho por el agente de aduanas, hay un manejo que les cobra la aerolínea o un manejo que les cobra de repente la línea naviera si es que es una exportación marítima. Hay un flete también que se cobra por el transporte, hay gastos también que se relacionan en el destino. Entonces siempre van a encontrar estos gastos, es importante que los conozcan porque no solamente se dan en DHL Express, sino se dan en el comercio internacional en general. Entonces existe una compañía de carga local, hay un agente de aduanas, como les repetía, también trabaja la aerolínea, la agente de aduana y el transporte dentro del destino. Bueno, nosotros hacemos todo este trabajo a un solo precio, a un solo contacto y no sé si habéis escuchado a veces el concepto de un operador logístico integral, para no tener que estar contratando a diversos operadores que nos dan diversos servicios por cada parte del comercio internacional. Con DHL Express, en realidad con cualquier agente de carga que ustedes elijan, en realidad lo que se recomienda es que le brinden el servicio integral para que ustedes tengan un solo contacto, para que ustedes tengan una sola preocupación, porque si no tendrían que estar contactándose con diversos operadores y son diversos contactos y son diversas formas de trabajar y también diversa información. Entonces es recomendable que ustedes tengan un solo contacto para toda la cadena logística. Y dentro de las categorías de los envíos de entrega rápida, tenemos cuatro categorías, envíos de entrega rápida o envíos de la categoría simplificada. La categoría 1 la usan para documentos o correspondencia o diarios o publicaciones periódicas sin fines comerciales. La categoría 2 la usan para envíos cuyo valor FOB es menor a 200 dólares. La categoría 3 es para envíos cuyo valor FOB va desde los 200 dólares hasta un máximo de 2.000 dólares. Y la categoría 4 es para los productos que van desde los 2.000 hasta los 5.000 dólares. Estas categorías en realidad forman parte de la aparatividad aduanera de los envíos de entrega rápida o de los envíos simplificados. En realidad ustedes no van a entrar a tallar mucho con ellos, sino quien va a trabajar con esto es la gente que ustedes decidan para el despacho. Pero es importante que conozcamos a qué categoría van nuestros productos. Si tenemos una exportación que va entre 2.000 y 5.000, hablando de estas prendas de alpaca, por ejemplo, es una categoría 4 de 1. Y acá sí es importante mencionar algo. Y es lo siguiente. Dentro de los envíos de entrega rápida, el Estado no solicita que se haga un detalle a la partida de la ancillaria. Usted sabe que cada producto está dentro, o el Estado lo tiene conceptualizado como una partida de la ancillaria. Un botón, la tela, algún insumo, todo tiene una partida de la ancillaria para que el Estado pueda identificar qué es lo que está saliendo del país. Bueno, en el caso de los servicios de envío de entrega rápida, currieros, exportaciones simplificadas, el Estado solamente te pide que hagamos este nivel de detalle para los envíos que valen entre 2.000 y 5.000 dólares. Es decir, si yo estoy exportando polos, pantalones y chompas, si vale menos de 2.000 dólares, yo no necesito detallar la partida de la ancillaria de cada uno de ellos. Le coloco la partida de la ancillaria, al lado derecho hay una columna que dice SPN, se le coloca la partida de la ancillaria general, que va en función de la categoría. Pero si es que mis polos, mis chompas y mis pantalones, el valor exportado de los mismos está entre 2.000 y 5.000 dólares, entonces ya necesito yo decirle a mi agente de aduanas, detallarle qué partida de la ancillaria le corresponde a cada uno de estos productos. Porque si no lo colocan, al momento del despacho, si es que sale un canal rojo o canal naranja, en realidad va a generar alguna demora. Van a preguntar por las partidas arancelarias y van a incluso validar si es que son las correctas. Para redondear un poco esta parte, entonces nosotros cuando tenemos exportaciones de un valor entre 2.000 y 5.000 dólares, es importante que tengamos la descripción a detalle de la partida arancelaria. Envíos express consolidados, envíos individuales. Envíos consolidados son todos los envíos que pueden consolidarse en una sola declaración, mientras envíos individuales son envíos que acogen a regímenes especiales. Por ejemplo, cuando trabajan con un operador logístico integral y van a trabajar sus envíos como envíos courier, lo que va a hacer este operador es armar una bolsa con todos aquellos exportadores que se acojan dentro de esta categoría de exportación. Entonces, sus envíos van a salir juntos con otros al momento de declararse la aduana. ¿Y cuál es la diferencia con un envío individual? Cuando usted pide un envío individual, se pueden acoger a los beneficios arancelares como el drawback. Si ustedes se quieren acoger a este beneficio, tienen que tener bien en claro que lo que necesitan es trabajar un envío courier o trabajar una exportación simplificada, pero solicitar que su envío se trabaje de forma individual, que no se trabaje junto a otros productos o a otros clientes. Los envíos de entrega rápida están diseñados tanto para la exportación y la importación, y las categorías son las mismas. Como estamos hablando de exportación, en realidad no ha caído mucho la importación. Pero esta, la segunda parte de la que se menciona, señora, donde dice 4D2 y habla del código liberatorio, en realidad es la misma categoría, pero cómo se ve en la importación. Para efectos de la exportación, en realidad, no lo debemos considerar. Es, en realidad, para efectos de la importación. ¿Respondo a su pregunta, señora? ¿Sí? Listo. Si gustan, en la rueda de preguntas, de repente podemos hacer un poco más de detalle de este punto. Pero, bueno, nuevamente, es un breve resumen de lo que les estaba mencionando. Esta categoría es para exportación e importación. La segunda parte de la categoría 4D1, donde dice 4D2, es solamente la importación, no lo toman en cuenta para la exportación. Volviendo al tema de los envíos conciliados o envíos individuales, entonces, estábamos conversando acerca de que si queremos acogernos a un beneficio del ancillario como el DROWAC, debemos tener conciencia de que nuestros envíos no deben salir consolidados con otros. Y en los envíos consolidados, van a agruparlos en las categorías que ya les había mencionado hace un momento en la diapositiva anterior, la categoría 1, la categoría 2, la categoría 3, la categoría 4D1 y la categoría 4D2. Mientras que los envíos individuales sí piden que al 100% se registre la partida específica de la exportación, a lo que les habíamos comentado. Y los envíos formales, es decir, los envíos superiores a 5.000 dólares, son trabajados por una agencia de aduanas. Ya no puede trabajarse solamente por una empresa de envíos de entrega rápida, sino que ya deben trabajarse con un agenciamiento de aduana aparte. Hasta aquí es la parte, es todo lo que tiene que ver con la exportación, tanto la exportación formal como la exportación de envíos de entrega rápida. Vamos a pasar ahora con Gisela que va a comentarles acerca de un producto que nosotros tenemos que de repente les puede parecer útil para los planes que tienen dentro de la exportación. Gracias.